Entonces vamos, a ver, a acá, jugar, cara a cara Jugar ¿Dónde aparece? A acá ¡Es blanca! ¡Qué asco! ¡Mueven balones! O sea, son repotentes ¡Muere, sí! Sigo escuchando Tienes lanzallamas, bueno, lanzallamas Aquí ¡Aca hay arañas! Muérense, malditas ¿Dónde está? Otro contrato Ah, no, bueno ¡Eh! Destroza fotos, ok, ok ¿Eso sirve? A ver, sí Tengo que destruir marcos de fotos, ok Ahí, mira ¡Muérete! No puedo abrir esto Ok Eso Pero antes voy a ver si hay más arañas por aquí Ok, por ahí no puedo pasar Y esta puerta tampoco, ok Son blancas las arañas ¡Muérete! Ahí está Hay mañas ¡Morirán todas! Ok, ok Marcó Ok Hay como una cosa Acá hay algo Pero voy a ponerlo de una manera Ahí Ahí está El televisor Ok, acá hay arañas ¡Aaah! Vamos a eliminar Eliminamos la de raíz ¡Muérete! ¡Muérete! ¡Vamos! Estamos rompiendo todo Pero valdrá la pena Abre puerta La puerta del armario Esta puerta, me imagino Necesito una llave, ok Ok Fuera tele Ok Esta muerta, esta muerta Ok Escucho más arañas Debajo de la cama ¡Aaah! ¡Son dos! ¡Aaah! ¡Mátalas! 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 ¡No la veo! ¡Aaah! ¡Ya! ¡Ya! Un revolver ¡Ahí está! ¡Maldita! Ya vas a ver ¡No! ¡Que no escape! ¡Que no escape! ¡Se escapó! Ok Nadie va a escapar Nadie más Escucho el que más ¡Uno más balas! ¡Más balas! Bien ¡Oh! ¡En este literal rompí una ventana! Ok Voy a abrir esto Espera Habrán Más arañas La cama Espera Espera Maldita Ok ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Qué asco! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Vino con bonus extra a la araña ¡No hay nada más! ¡Uuuh! ¡Post!* ¡Uh! ¡Fuego! No hay nada más i s empieza a llorar ¿Viste? ¡Ok! ¡Ok! parece que podemos seguir ok atrás si esta puerta voy a abrir esta y esta si se pueden abrir juntas esta se sabe abrir y ahi se abrio ah es streamer ah no quema fuego 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 poquito no que asco no hay nada aca ok ok ahi soda hay una araña pero muerta quien guarda soda asi en un cajon una pila ah tengo que buscar pilas tambien va a estar complicado porque acabo de destruir todo lo que habia me gusta romper cosas ahi esta ok otro cuadro esto no se si cuenta como cuadro no es que esos esos son cuadros y otros son fotos bolitas de queso para seran como para traerlas les gustan las bolitas de queso o las arañas quizas puede ser puede ser recuerda que una de las grandes de bueno una de las de color negro escapó te acordas suena como si fuera una pelota viste bolita de queso no no tengo mas verdad ok no puedo agarrar nada hasta que no tenga otro encendedor escuche algo ok otra misión descubre una sala secreta una sala secreta voy a completar la otra misión ah una pila donde esta? que asco ok no parece haber nada no parece haber nada acá tampoco tampoco acá que contraste un cuarto con el otro eh uno con una pc game y el otro con una computadora antigua no se una vieja bastante antigua oh dos pilas otra pila maldición acá esta son dos maldita sea elimina espera no tengo suficientes balas eh tu la que se escapó no te acordas como puede ser tomen bolitas de queso ah maldita hay mas se fueron a comer las bolitas de queso funcionan pon un rastro de bolitas de queso hay que esperar descubre una sala secreta abre la puerta del armario ok yo creo que la puerta del armario quizás sea la sala secreta no? puede ser ah donde abre una llave? ahi voy a tirar la bolita de queso se puede romper los marcos si ya lo hice esa misión voy a tirar mas bolitas ahi ok donde estará la llave? esto nunca lo abrimos cuando? ok esta muerta no hay llave ok eh vamos progresando eh vamos progresando ok oh jejejeje candidato tenemos un candidato ay ok ahi las mato espera ok ok quien lo diria eliminando arañas con escopeta no le da? se quedo buggeada eh la bolita de queso se la esta comiendo ok ahi tienen mas parece que no hay nada mas por aca ok espera no no hay nada mas ok ok creo que me falta una dos baterias me faltan ok no nos vamos a encontrar con una sorpresa acá la única sorpresa que nos podríamos encontrar sería pues la araña oh la ultima pila un regalo un omega bueno tu para tu para este era un ladron podes callarte un ladron si porque habia joyas de todo no habia OSB un teléfono descartable un dinero me importa una mierda oh oh yeah en cada habitacion pon C4 si se puede ok en aca en donde habia arañas donde te acuerdas donde haya mas arañas pone y aca ok ok a ver el desafio cual es esta todo destrozado literal destruimos todo y aparece un auto al frente ok un objetivo mas cual es el otro objetivo no se pero realmente esta todo mata dos arañas de un solo escopetazo uh esta complicado me rompe las ventanas a ver parece que por aca no hay ninguna en cambio por aqui si escucho una araña escopeta claro pero una araña necesito dos espera a ver recargo esta aprovecho aca es la puerta la puerta a donde osea le trae la puerta a alla voy la pez esta hecha mierda esa si literal obvio disculpe puedes arreglar todo el tema este de las arañas que hay en mi casa patrón ya le rompí toda la casa y maté a las arañas que? te imaginas? te pedes que mate a las arañas nada mas loco y bueno jefe a veces pasa que uno se descontrola jajajaja Quizás una persona con aracnofobia... No, viste. Haciendo tremenda historia, viste. Sí. Es una persona con aracnofobia, la cual tiene un miedo y odio a las arañas. Y usa ese miedo para dar odio. Y ese odio que hace que mata todo. Exacto. Quiero un personaje con sentimientos y todo, viste. ¡Ahhh! Activa la demás dinamita, ya fue. Sí. ¿Dónde hay más? A ver, espera. Dinamita. A ver, espera. Dinamita, acá. Listo. Bueno. Parece que no va a haber más arañas, eh. Creo que no. Sí, yo creo que nos vamos... Perdón. ¿Qué fue esa...? ¿Qué me dijiste? Disculpa, escuché bien. No está acá. No maté dos arañas, pero bueno. A ver. Si no, ya podemos... Cortar, sí. Sí, terminar la misión. Ok, espera. Creo que no, eh. O sea, no encuentro ni una sola. Se habrá bugueado, tal vez. Puede ser. O está acá atrás. Arriba no está. No, entonces... Ay, pensé que vi una araña ahí, viste. No, no. Pero creo que no va a haber ninguna más. Así que yo creo que podríamos terminar por aquí. ¿Qué les parece? ¿Sí? Uy, ahora va a ser un... Una cocina. Ok. Pero bueno. Recuerden, suscribirse, darle like y activar la campanita de notificaciones para saber cuando hacemos nuestros próximos directos, shorts y videos de este juego u otros. También recuerden comentar qué les pareció, si tienen alguna recomendación o consejo. Y bueno, sin mucho más que decir, muchas gracias por vernos y nos vemos en el próximo episodio. Chau chau.